Noticias veintidós. Amigos, amigas, bienvenidos a una edición más de Ceno Ciso de Noche con Oscar Alexandre. El día de hoy tenemos un invitado regiomontano que salió a la luz ya públicamente, me vaya la redundancia, hace más de veinte años con un fenómeno social, con un reality show llamado Big Brother, y lo hemos visto haciendo muchas facetas en el tema de la vida pública. El día de hoy estamos de plácemes porque vamos a platicar un chingo de cosas que ustedes no saben y que ya sabían también con el señor Pato Zambrano. ¿Cómo estás, compadre? Bien, ¿y tú? Al contrario. Para los que no, no, ustedes no lo saben, cuando, y voy a decir la historia como pasó real, este señor, el Pato Zambrano, que pues yo conocí viéndolo en Big Brother hace pues ya hace más de veinte años, estuvo en alguna campaña hace unos años, ha estado en varias, pero en me tocó en un grupo que lo metieran, a lo mejor alguien lo quiso hacer de maldad o algo, pero yo me quedé con su contacto, y desde que yo le sigo, lo veo activista social. Lo agregaron por una maldad, ¿por qué por una maldad? Pues me agregaron porque querían platicar conmigo. Sí, pero hay unos cabrones que lo hacían, querían hacer de desmadre, los cabrones. El tema es que yo tenía el teléfono grabado, y yo tenía tiempo siguiendo tú, pues lo que estás haciendo en recorridos, el tema social, y le mandé un WhatsApp, así que pues me aventé como el Borras. Tres minutos después me dijo, ahí nos vemos, pásame por menores, ando ocupado, pero nos vemos tal día. Y aquí está, mi compadre. Encantado de la vida. Aquí estamos. ¿Cómo has estado? Muy bien. Con mucho trabajo. Con mucho trabajo. Aquí en Monterrey, ¿no te has movido últimamente? Mañana voy a México a unos asuntos, pero prácticamente estoy en Monterrey. Ok, ya Regiomontano, cien por ciento. Ah, sí, claro. Aquí naciste tu familia. Sí, claro, también. Zambrano, pues empresarios de aquí de toda la vida. Sí, industriales. Industriales de siempre. Sí. Y yo te conozco hace veinte, bueno, casado, con ninfa, yo sé. Sí, tres hijos. Veinte años de casado. ¿Qué edad tienes, compadre? Se puede saber. Cincuenta y cinco. Cincuenta y cinco. Pues estás joven y estás muy bien conservado. Te cuidas. Cumplo en noviembre. ¿Cumples noviembre qué? Veinte, cincuenta y cinco. No, me diga, yo cumplo en noviembre veintiuno. Ah, ¿sí? Entonces, pues hay que festejarlos juntos, ni modo. Ya mero, ya mero. Oye, compadre, Regiomontano, yo me acuerdo hace veinte años, fuiste parte de un fenómeno social, porque así fue, llamado Big Brother. Sí, cómo no. ¿Cómo comenzó esa historia, cabrón? No, pues, yo siempre he sido una persona muy inquieta y y no, no, no me cestar. No sabes estar quieto. No, no me cestar. Eh, soy un convencido de que la vida, pues es un instante, ya se pasaron cincuenta años. Ni ni cuenta. La vida es un instante y y y hay que aprovecharla al máximo y en lo personal he recibido bendiciones que no merezco, bendiciones con las que ya venía de paquete y y es bien importante solidarizarse con la vida, solidarizarse con la oportunidad que que el universo que Dios, como le quieran llamar, nos dio y regresarle a la gente eh y regresarle a la vida lo que lo lo que la vida nos dio. Es muy importante. Ahorita ahorita quiero tocar el tema contigo, el proceso que muchos no sabemos de cómo se seleccionaban los integrantes de 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 la de la casa de Big Brother. Tú estudiaste aquí, secundaria, primaria, secundaria, prepa. No, no, la primaria, mi 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 vida escolar es muy interesante porque es muy diversa. Yo hago eh el kinder en un kinder que se llamó Wonderland que está que está en Vasconcelos enfrentito del colegio Franco cruzando la calle, claro que el colegio Franco en Vasconcelos era de tierra. Claro. Y el colegio Franco tenía una tenía increíble tenía una barda de setenta centímetros de forja. Ese era el límite del colegio. Los niños se podían brincar e irse por. En aquí no y no lo hacían. No, ni los carros pasé, no había ni carros. No había ni carros. Este y enfrente había un kinder que se llama el kinder Wonderland que dice mi mamá que es el único lugar donde no me he querido ir nunca porque llegabas al llegabas al kinder y te abrían la te abrían una como ventanita y te metías por un columpio. Yo todos los te metías por un columpio literal. Literal. Pues éramos niños, estábamos en kinder y entonces te subía tu mamá, te sentaba en el este y ya bajabas al salón. Pues la padre la dinámica para que el niño se mueta fácil. Sí. Sí. Y después me voy al americano, a la IM. Hago mi hasta quinto de primaria. En sexto de primaria por alguna extraña razón me sacan y me cambian a un colegio, a una escuela de gobierno que ahora es como un tesoro que yo tengo, es como una herencia, es como un capital que yo que yo tengo. Yo no lo entendía cuando eso sucedió porque muchos de los que nos están viendo estudiaron en la escuela pública y muchos de los que nos están viendo no estudiaron en la escuela pública sino que estudiaron en la escuela privada. Ni uno de los dos sabe qué onda con esta ni este vato sabe qué onda con esto. Son dos mundos tan aparte, tan distantes, tan injustos, tan agresivos contra la sociedad. Pues que mi abuelo que fue un hombre muy visionario o un hombre visionario como tu abuelo y como el tuyo y como el tuyo, nomás por estar viejos. Ok. Es decir, uno se va poniendo viejo y. Claro. ¿Verdad? No no estoy no estoy sobresaltando un personaje por encima de los demás, que que quede claro. Decidió que que yo iba a estudiar un año en en escuela pública y escoge la escuela Club de Leones número uno, quizá la ubiquen, está en Bernardo Reyes, en frente de transporte Senda, donde está la iglesia de Santa Rosa de Lima. Allí está la escuela Club de Leones número uno, allí hice yo sexto año de primaria, la colonia Niño Artillero, es una experiencia extraordinaria, te voy a decir por qué, yo lo platico en las conferencias, en las pláticas que voy a dar a las escuelas, a las preparatorias, a las universidades, porque es algo mágico. Tengo a amigos de la Niño Artillero de la Club de Leones, que treinta o cuarenta años después, o veinticinco años después, me los he ido encontrando desde hace años y después y tal, y he encontrado compañeros de salón pidiendo limosna, ahí cerca de la escuela. De la escuela. Cerca de la iglesia. Ahí mismo, cerca de la iglesia. He encontrado muchachas en la vida difícil. Pero ¿sabes lo bonito? He encontrado muchachas y he encontrado muchachos de abogados, de comerciantes, de empresarios, en los juzgados, de jueces, un compañero mío de la Club de Leones, pues es autoridad. Ok. En en un juzgado. Y te otopaste. Esta gente no tenía que comer. Iban descalzos a la escuela. Nos apedreaban las ventanas. El padre Cortés gritaba pecho tierra y pecho tierra. Literalmente. Y entonces imagínate tú entrar a ese mundo completamente desconocido, opuesto, ¿no? Y yo decía, como decía Patricio mijo, era que Patricio mijo hizo la prepa en MMA, que es una escuela militar de los Estados Unidos, que también es del de las reservas, del Junior ROTC. Decía, ¿por qué me odian? ¿Por qué me mandan aquí? No, vete a la niña artillero, güey, para que veas por qué te odian. Ahí sí. Ahí acá está. Pero pasan los años, muchos años, y caigo en el agradecimiento y en la en la virtuosidad que fue haber ido a escuela pública y darme cuenta que cuarenta años después las escuelas siguen sin luz, sin agua, sin tecnología, sin aire artificial. Bata ya no es con el personal. Sin implementos deportivos, sin implementos de computación, cobrándote cuotas. Han pasado cuarenta años y la educación. Sí, el rezago, sí. En este estado, la educación, este, no, no privada, la educación. Pública. Pública, perdóname, la educación pública en este estado, han pasado cuarenta años y la educación pública en este estado. Sí, sí. Solamente ha empeorado, ¿eh? Solamente ha empeorado. Después termino la Club de Leones. Me vuelven a sacar de un lugar, de una zona de confort, así una sacudida y para el ejército. Me voy tres años al ejército como reserva, no nada más como estudiante. Me inscriben en el, en ese, es, Patricio, mi hijo estudió en la misma academia militar donde estudió Lorenzo Zambrano. Ok. Yo estudié en la academia militar contiguas, son hermanas, que se llama Wenworth Military Academy, donde hice primero, segundo y tercero de secundaria. Fui un deportista muy sobresaliente, sobresaliente, estudié Shakespeare, estudié Hamlet, estudié el rey Lear. El rey Lear, cuando muere en el quinto acto, la obra literaria más influyente de todos los tiempos, cuando el rey Lear muere, Shakespeare, ¿sabes lo que dijo? Muere. La obra literaria más importante en toda la historia de la humanidad dramaturga termina con un simple y sencillo muere sin fanfarrias, sin fiestas, sin palabras rimbombantes, sin resaltar a la persona. Muere. Y yo les digo una cosa, la vida es una ocasión. Vívanla. Vívanla. Se nos olvida muchas veces. Atrévanse. La vida es una ocasión. El haber ido a la escuela pública que yo pensé que era el peor castigo de mi vida. Hoy es uno de los mayores acercamientos que tengo con la gente. Yo voy en la calle y la gente me invita a pasar a su casa a comer frijoles y una cazuela. Pues yo iba a comer frijoles de la cazuela de la club de leones. Y créeme, y la gente lo sabe. Pues en mi casa había de. Claro. Había opulencia. Había. Había. No, no, no. Había batallado. Los ochentas eran distintos. Era diez veces. Ok. Era, era una locura. Sí, cierto. Era una locura. Y era muy selectivo, era un núcleo muy pequeño. Y, y el haber estado en la escuela pública, a mí me cambió la vida. Me voy a la militar. En la militar salgo condecorado porque no recibí un solo de mérito en treinta años. Una persona muy disciplinada, a pesar de ser tan indisciplinado, soy sumamente disciplinado. Pareciera que no lo soy, pero lo soy. Termino la, la, los tres años de la militar. Me vengo a Monterrey, llego a Monterrey, me hago la prepa en la UR Chepevera, ya no está en la UR mi, mi unidad, como se dice en unidad. Sí, sí, sí. Ya no está porque era la de fleteros y, y, ¿cómo se llama? Y Simón Bolívar. Ok. En la mera esquina ahorita hay un lote de autos. Ah, sí, un lote de autos, sí. Bueno, ahí era, ahí era la, 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 la uno, y luego daban, si te, si te seguías rumbo al caballo, o el caballito que era una, ahí vendía en pisto. Sí, 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 hace cuáles. Caballito. ¿Te acuerdas? Era un depósito. Era un depósito que estaba por ahí, sí. Bueno, enfrente era la calle Daniel Zambrano. Ahí estaba la otra, la otra unidad de la UR Chepevera. O sea, cambiabas de clase de un lado a otro. Ok. Y en la pasada ibas al caballito y te tomabas una cheve. Pues era prepa. Era prepa. Y este, termino prepa, yo soy disléxico. Ok. Entonces, termino prepa y y pues siendo una etapa en los ochentas de de mucho de todo. Yo te voy a decir una cosa y voy a hacer un paréntesis. Yo no uso drogas, nunca usé drogas. Ok. Yo no bebo alcohol, bebo de pronto si hubiera. El que bebe alcohol, el que se droga, el que se fuma. Haga usted de cuenta que me está viendo a los ojos en estos momentos, que pierde. Hace cuenta que si usted usa drogas, hace cuenta que si usted bebe alcohol en exceso, hace cuenta que si usted no lleva una vida ordenada y correcta, pierde. Pierdes. Entra otro, entra el que sigue, entra el que viene. Tienes que estar a la virus a las 24 horas. Termino la preparatoria y me voy a a a Tempe, Arizona, a estudiar aviación. Estudié en Estrela Sailport, en una en una reservación india maravillosa. Después en Infa y yo nos fuimos a a a a a Vancouver, a British Vancouver, a la Universidad de Vancouver. Estudié un diplomado sobre Thomas Piketty, que es un que es un premio que es un bestseller de 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 en economía. Este Thomas Piketty, que capital del siglo XXI. Lo hago este diplomado. Hice un año después, hice otro diplomado en inglés, a pesar de que pues yo nací sabiendo inglés primero porque mi abuela fue inglesa. Ok. Mi abuelo se casó con una inglesa, Plant, de apellido Plant, como Robert Plant, como Let's Eppelin. Ok, ok. Y y y entonces estudió también un un pues un diplomado, ¿no? Sobre sobre inglés, tomé los cuatro, los ocho, eran ocho, tomé los ocho cursos y mi vida ha sido un constante estudiar, un constante leer, un constante viajar. Conozco quizá la mitad de los países que marca la ONU, la ONU marca ciento noventa y ocho países más o menos, pues no sé cuántos conozca, pero algunos. He viajado, tenido la oportunidad de estudiar, estudié en la Sorbonne, francés. No, no. Ayer me pidieron un 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 cbe político y y escolar y mis cbes escolares nunca los doy, porque no dejaría nada afuera y y tendría que meter muchas cosas y y quieranme como son. Claro. Ya me platicaste entonces tuviste. Es padrísima esa historia. O sea, tuviste una una vida estudiantil chingona. Padrísimo. No puede decirme que hay ganas de nada. No. Ahorita me hablaste que ya después de 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 la carrera de piloto ya estaba en infe en tu vida. Siempre ha estado en infe en mi vida. O sea, ¿desde hace cuánto? Veinticinco años. Yo la conocí. Soy doce años mayor que ella. Yo la conocí de dieciocho, yo tenía treinta o por ahí. Ok. Y. Yo tenía veintinueve. Iba a cumplir treinta. Y después me fui a. Después me fui a Big Brother, salí de Big Brother y nos casamos. Ok. O sea, con mi brother ya estabas, ya estabas con ella. Sí, claro. A mí no me a mí no me ganó ni ni la locura, ni la fama, ni todo lo que yo encontré cuando salí de Big Brother, pues ya lo había vivido, ya lo tenía y ya lo. Eras inquieto siempre entonces. Sí. No fuiste parrandero entonces en tu época. No porque sabes que mi papá fue una persona muy inteligente conmigo en ese sentido, sabiendo que yo soy un o que fui un chavo muy inquieto. A mí me pusieron, mi papá fue corredor de coches, mi papá es por eso no es por Billy y y entonces me puso a correr coches. Entonces yo me puse a yo corrí coches ocho años, soy campeón nacional dos veces consecutivas, consecutivas, con la marca Raleigh, no sé si todavía haya chavos que se acuerden de la marca Raleigh, yo nunca he fumado, nunca le he dado un toque a un cigarro. Que era sin filtro, cabrón. Los azules eran sin filtro. Y y Raleigh era el que era el patrocinador del circuito y yo era el carro oficial de de Raleigh porque Alfonso Romo era el dueño de Raleigh y pues era amigo mío y total yo era el que 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 off road. Off road. Sí, pero el circuito. El circuito. El circuito. Y aquí en el autónomo donde. No, corríamos en la pista de las torres en en un rancho de mi mamá. Se lo rentaban a un señor que se llama Luis Lambretón y ahí había una pista tremenda de de off road. No sé si te acuerdas, no estás mucho. No, no, no. No, bueno. Era 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 Bahía Oriente exactamente donde termina la pista de. Tampoco te acuerdas. En Bahía Oriente al lado del de Plaza Fiesta hasta el colegio irlandés y al lado del colegio irlandés había un aeropuerto que se llamaba Aeropuerto San Agustín. Ah, fíjate. Y donde terminaba el aeropuerto San Agustín había un pozo y ese pozo es exactamente donde se ponen ahora los circos. Sí. En un terreno que está en Plaza Fiesta. Ahí 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 terminaba la pista y se callan muchos aviones. Y él y y la pista estaba cruzando la calle era un eh una una propiedad ahí de la familia de mi mamá que 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 pues que ahora pues son todas las todas las colonias esas de los eh. Todo usted ya está lleno. Ahí ya está lleno. Del político este Fernando la arrasaban. Ay. 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 Doscientas casas nomás como alcalde de Monterrey. Y la gente sin iPads, sin computadoras, sin luz en las escuelas, sin agua en las presas, pero los vatos multimillonarios. Después ya le estás a la política. Vámonos primero con el Big Brother. ¿Cómo surge? Es que nunca le ha entrado nada, ¿Eh? Este. Bueno. Las cosas. Se cedieron. Por alguna razón. Participaste, participaste. El proceso de Big Brother. Yo tú sé que yo eras me dices eras inquieto, andabas aquí para allá, este te gustaba estar activo. ¿Cómo? ¿Cómo sea? Porque después de los Big Brother ya más o menos la gente sabía que había un casting o pero aquí ¿Cómo fue el? ¿Cómo ¿Cómo llegaron contigo? Yo eh muchos años en mi en mi infancia eh eh hice equitación muchos años. Por eso digo que mi papá fue muy inteligente porque me puso a hacer deporte, a correr coches, lo 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 que lo que lo que hacíamos nosotros. Ok. ¿Verdad? Es algo que la gente no le tiene ni que ofender ni que al contrario. Así tocó. Eh es es para mí un gusto poderles platicar que hay cosas por las que podemos luchar, que hay cosas que le podemos ofrecer a nuestros hijos, que hay cosas mucho más allá del conformismo, del pues así quiso Dios, pues no. Así nos tocó. Uno tiene que así nos tocó, pues que nos destoque y vamos a luchar y vamos a salir adelante y vamos a pasar este pedacito de tiempo que tenemos de vida que es un instante luchando, luchando. Entonces eh la pregunta era. Que ¿Cómo cómo fue el proceso y cómo pasa el Big Brother? Eh ah yo estaba yo montaba con con Emilio Escárraga y con algunos otros eh juveniles en aquella época y somos de la misma edad exactamente. Ok. Y y entonces me decía métete al CEA. Este se llama CEA ¿No? Sí, sí. Métete del del Centro de Educación Artística de Televisión. Métete al CEA. Le dije oh no le dije no. Estás bueno para las novelas. ¿Tú ya habías actuado tú algo? No, no, no. No, nada. O sea tú eres natural. No, sí. Este eh y le dije no porque voy a no, yo no quiero y Y entonces, bueno, lo que le dije fue, me da flojera empezar, estoy hablando de un chavo de 16 años. Entonces yo le decía, me da flojera empezar de mandadero, de cartero, de mesero. No, no, yo tengo mi vida aquí, yo estudio y yo soy muy feliz aquí en mi comunidad. Y de pronto cae Big Brother y entonces veo que Adela Micha dice, ahora la televisión te va a ver a ti. Le digo a mi asistente, a ver, métete a ver de qué se trata. Empezaba la computación, había ICQ, te mandaba mensajes por ICQ y tal. Entonces ya se metió, me dijo llenó la forma, le dije llenala, llenó la forma. Al siguiente día inmediatamente me hablaron a Televisa Monterrey a un casting, fui a Televisa Monterrey. Nos pidieron que lleváramos ciertas, quienes éramos y tal. Pues yo llevé parte de lo que era mi vida, etcétera. Que es una vida interesante porque nosotros tuvimos muchos años un refugio de animales enfermos y animales abandonados y animales agredidos por los seres humanos aquí en Santa Rosa, donde tenemos la bloquera y la distribución de cemento y distintos asuntos. Y teníamos leones africanos, águilas, jirafas, changos, jabalines, jabalí rusos, cocodrilos, muchísimos. Todos los cocodrilos que hay en la pastora son míos. Ok. Porque mi papá se los cambió al señor Garza Ponce por un león, por una leona que estaba enferma y que habían rescatado. Entonces nos dieron a la leona, nosotros la curamos y les dimos unos, como siete u ocho cocodrilos que no se reproducen en cautiverio. Pero en la pastora, pues, con el señor Garza Ponce tenían toda la experiencia y la infraestructura y pudieron recrearse. Entonces, ¿cómo se dice? Reproducirse. Reproducirse. Entonces, todos los cocodrilos que hay ahí son descendientes de nosotros. Y entonces yo llevaba recortes de todo eso y entonces desde que los vieron, no, pues dijeron, este vato nos da, este vato da, ¿no? ¿Qué historias tendrá que contar ahí adentro? Entonces, desde que yo entré, yo vi que Pedro Torres le hizo así a Lorenz, que era un señor holandés ahí que era el dueño de la franquicia o el representante de la franquicia. Y me di cuenta que había sido el primer elegido y cuando salí de ahí, pues, me dijeron, este, ya estás elegido, ya no puedes salir de México. Le dije, no, yo me voy mañana, iba a Hungría, a Budapest, con unos amigos y a distintos lugares, a Viena y a lugares ahí por la zona del este. Y dije, no, pues, no, yo no me voy a perder mi viaje. Entonces, me dijeron, ¿cuánto te vale? Y dije, pues, tres semanas. Me dijeron, vete dos, por favor. Total, hicimos el arreglo, llegué, me fui a México, a Televisa Santa Fe, me hicieron estudios de orina, estudios de sangre. Para drogas, obviamente, principalmente. Ok. Para ver si había drogas en mi sangre o este, o alguna otra sustancia que yo al estar adentro de la casa, pues, pudiera yo agarrar un. Claro, claro. Guardarme este fierro, una desesperación ahí o en un bajón o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues, ya pasé, perdón. Átela, átela. Ya pasé, ya pasé esas pruebas y ya, entré. Ok. ¿Cómo lo toma tu familia? Bien. O sea. Encantado. Tú realmente estabas mentalizado, porque fueron como 106 días lo que tuviste. Yo estuve 103. 103. La única vez que hablé con Big Brother fue cuando me dijo, nadie hablamos con Big Brother, todo era verdad. O sea, pero a mí me dijo, no vas a poder ganar por distintas razones. Una de ellas es porque en TV Azteca estaban diciendo que mi papá había pagado el concurso porque era amigo de Emilio y de Ariana. Y que yo venía saliendo de Oceánica y que, pues, no sabían qué hacer conmigo y, pues, mételo ahí. Ni que fuera yo quien me va para que me organizaran. No era una total, pues, no pude ganar. O sea, y entonces me dieron a escoger si salía el, no me acuerdo si era jueves o viernes, o salía el domingo y quedaba en cuarto, tercero o segundo. En primero, no. Entonces, a mí me recomendaron que me saliera el jueves o el viernes, no puedo recordar el día, uno de esos dos días. Y yo iba a tener, me decían, es que vas a tener dos o tres días para negociar. ¿Negociar qué? Pues nosotros no sabemos lo que había afuera. Total, salí, perdí, salí tres días antes y se llegó la final y terminaron. Y estuve ciento o tres días adentro de la casa de Big Brother. Oye, ¿cómo es la convivencia? Porque no sabes ni tiempo ni nada. O sea, a veces la comida falta, se empiezan a dar situaciones de conflicto. Comimos comida hasta con gusanos, carne hasta con gusanos, escondidos de Big Brother, porque Big Brother nos la quitaba. Cuando la comida ya se nos pasaba, verde, así échale al comal. No, que así échale al comal, no le pasa nada. Los gusanos son orgánicos, échale al comal. Y la que no quiso comer, varias personas no quisieron comer, pues no comieron. Pero nosotros sí nos comimos la carne. ¿No pensaste en claudicar y decir, ay, güey, estoy... No. No, esto no es lo mío, o sea, hace muchos días en mi familia. Sí, yo sé, digo, pero... Todo es lo mío. Diversión de la vida. Estaba encantado de la vida allá adentro, aprendiendo, conociendo personas, inventando. La creatividad nace, chavos, cuando la carencia surge. Cuando tengas carencias, cuando se exponencian las habilidades, todo lo que tienes guardado que no sabías que tenías para desarrollar. Entonces, por ejemplo, un día pasó una avioneta y, pues yo siempre veía, como yo me la sé, pues decía, mira, una Cessna no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, yo hacía que todos voltearan, porque, pues, pasa un avión por el cielo, ¿quién va a andar viendo? Entonces, todos voltearon y la avioneta gritó, son las 4.30 de la tarde. Y se siguió. Y entonces, un vato muy listo, que no me acuerdo de su nombre, dijo, 4.30, mira dónde está la sombra de la alberca, ponle una estaca. Entonces, ya sabíamos qué horas eran, a partir de ahí, todos los días ya sabíamos que cuando llegaba el reloj, ahí eran las 4.30. Pues ahí nos fuimos. Más o menos tanteando. Más o menos tanteando, más o menos sabíamos qué horas iban siendo. Y, igual, hicimos, por ejemplo, es que me estoy acordando de muchas travesuras. Me estoy acordando de que el Doc y yo, ordeñando la vaca, cuando era nominación, yo siempre invitaba al Doc a ordeñar. Porque depende de la ordeñada que dábamos, era por el que íbamos a votar para... Ah, ok, ok. Porque no podías hacer complot, si hacías complot, te corrían. Bueno, en ese no, todavía, ¿verdad? El uno. Yo fui al uno, los demás. Sí. El uno. El uno. Sí, sí, el uno. El uno. Entonces, entonces me decía, oye, Patricio, ¿y tú qué piensas del rasta? Y entonces yo le decía, paz, paz, paz. Eran tres. Pues nomínalo, cabrón. Y el otro me contestaba, paz, 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 órale. Entonces ya lo nominábamos juntos. O qué opinas de fulano, ¿verdad? O me engano. Claro, y pues nos divertíamos mucho y hicimos muchas cosas, creamos muchas cosas. ¿Te arrepientes de algo que hiciste adentro? No. ¿Algún labrón que tuviste? ¿Alguna discusión? No, no tuve discusiones con nadie. Bueno, tuve con los compañeros, pues ahí con los hermanos. Sí, 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 situaciones. Nadie escogía a sus hermanos. Sí, claro. Cada quien teníamos una historia de vida totalmente distinta, costumbres, educación, forma de pensar, de reaccionar, etc. Entonces fue un ejercicio extraordinario. De hecho, es uno de los ejercicios más importantes en la historia de la humanidad reciente. Sí. Es George Orwell, 1984, donde nos están preparando para vivir en biosferas. Están viendo qué tal vive la gente o cómo se comportan las personas viviendo aisladas de la sociedad en grupos pequeños. Entonces, nosotros fuimos parte de ese invento, ¿verdad? No hubo nada que te costara demasiado trabajo, ¿qué hay gente que el baño, es que el baño, es que la regadera, nada, todo estaba... Yo no lavo el baño, que yo lo lavo. Yo lavo el baño siempre. No tenías bronca. Sales... Yo no tengo bronca de nada. Sales y cambia tu vida totalmente. De ser Patos, el de los amigos, Patos Zambrano, pues Patos se vuelve una figura nacional. Sí. ¿Cómo fue, pues, de empezarte a acoplar esa nueva vida? ¿Cómo fue empezar a acoplarte de nuevo a la sociedad? Porque fueron algunos días, bastantes días fuera. No, 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 yo nunca he dependido de la sociedad, ni me interesa la sociedad. Digo, pero cosas a veces como el sueño, cosas tan sencillas como, ay, canijo, me siento medio extraño. Fíjate que no. Yo, yo, sinceramente, yo salí de Big Brother y continué con mi vida normal. Me fui de viaje luego, luego, y me fui aquí, yo me fui allá. Después conocí a Irma Serrano, que fue una historia también muy bonita. Pasamos, ahí nacieron dos de mis hijos, María Jimena y Pato. Ok. Pasamos tiempos extraordinarios con Irma y... O sea, Irma llegó a ser amiga de tu familia. Sí, no, lo que pasa es que Irma era novia del presidente Gustavo Díaz Ordaz y el presidente Gustavo Díaz Ordaz fue muy amigo de mi abuelo. Ok. De mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno fundaba Norte. El que le da la concesión es Gustavo Díaz Ordaz. Ok. Y entonces Irma conoce a mi abuelo, pues por la cercanía con el presidente, y al sonarle mi apellido, va y me busca a un programa un día de televisión, y entonces me pregunta que soy de mi abuelo, etcétera, tal. Habla con mi papá. No tenía por qué hablar con mi papá, yo tenía 30 años. Pero habló con mi papá y le dijo, ¿sabe qué? Deje lo que se venga a vivir aquí. Yo estoy muy sola y mi casa es muy grande. Y haciendo la aclaración que nosotros teníamos y tenemos, departamento de mi papá, de su trabajo, de su tal, no hay que andar en eso ni nada, pero yo tenía donde vivir. Sin embargo, Irma me invitó y yo me casé creo que seis meses después de que salí de Big Brother o un año después de que salí de Big Brother y yo tenía la ilusión y tenía la esperanza de hacer cosas en México y pero nunca tuve la disciplina suficiente, ni las ni las ganas, ni ¿Cómo te digo? Querías, pero estabas tan convencido. Sí, por ejemplo, Salvador Mejía me ofreció trabajo en una telenovela y tenía que estar seis meses metido en el estudio. ¿Con horarios? No, los horarios no me importan. Yo me levanto a las cinco de la mañana, yo no tengo por... Soy muy disciplinado, te digo, a pesar de ser indisciplinado. Ok. Lo que no me gusta o lo que no quiero y no quise hacer novela, hice un par de películas, he hecho mucho teatro, he hecho teatro con gente extraordinaria como Pompín Iglesias en Paz Descanse, como La Taravilla, como Mario Besares, he hecho teatro con la maestra Nena Delgado, por supuesto, mi maestra, he hecho teatro con Mónica Lozano, he hecho teatro... Con Kevin Contreras. Con Kevin Contreras, con Fernando Lozano, primerísimo actor, etc. He tenido... He tenido... Súper compañero, sí. Pues mucha suerte, he tenido una vida con mucha suerte, por eso la gente de repente me dicen vivos, no, que tú criticas a no sé quién y qué quieres, hueso, y qué quieres. Nel. No. Esa no es mi película. Tú traes otro. No, yo no necesito hueso de nadie, ni necesito que nadie me venga a ver a la cara y me diga, yo te di, yo te hice, yo te... Si se dan cuenta, pues han pasado casi diez años desde que yo me introduje en este camino, y nunca nadie ha podido decir absolutamente nada... Han querido y no han podido. ¿Qué pueden decir? Lo único que pueden decir es, es corrupto, mírenlo agarrando dinero, no tenía ni un peso y compró quién sabe cuántas cosas, mi declaración patrimonial y la de mi mujer, la de mis papás y la de mis hijos son públicas, porque yo quise hacerla completa, y hay mucho odio en... Sí, hay mucho Kate. En verdad, porque el odio, el odio es personal, es interno. Dice... Y después de la pandemia quedamos peor que tocados. Dice Shakespeare, yo nunca he visto a nadie tomarse una copa de veneno y matar a su enemigo. Dice eso, tú solo te estás envenenando. Tú solo te estás envenenando con ese odio y tal, pero mi labor en este sentido ha sido intentar llegar a ser funcionario público para servir a la gente, no para servirme a mí. Yo con una hamburguesa lleno, mis hijos, lo más pesado de su educación que fue en la preparatoria, que todos estudiaron fuera. María Jimena lleva dos años estudiando fuera su preparatoria. Como la estudié yo, la secundaria, y como mi papá la carrera, y como los hermanos de mi papá, y como los hermanos de mi mamá. Nosotros somos una familia que no gastamos ni nos deshacemos de las cosas que vamos recibiendo. Somos... Si tú te fijas en el carro que vengo, soy una persona común y corriente, soy una persona normal. Tengo distintas cosas, pero yo intento ser la persona más normal posible y entonces entré en este medio para intentar regresarle un poquito a la vida lo que me ha dado sin merecerlo, como te dije al principio. Y se nos olvida, se nos olvida que a veces la vida nos ha dado tanto o a una persona fue clave en alguna situación, que de esa situación se detonaron cosas muy chingonas y a veces se nos olvida devolverle un poquito a la vida o mucho de lo que nos está dando diariamente. A veces uno se para el semáforo y dice, híjole, ve dónde estoy yo, aquí arriba del carro, y dónde está esa persona. Es una desigualdad tremenda, es un abismo de diferencia lo que es subir. A mí, ¿quién sabe dónde sí tengo llegado a dormir? Es por la corrupción política, por eso cuando les digo confíen en mí, es porque pueden confiar en mí. El municipio de Monterrey ejerce 10 mil millones de pesos al año. 10 mil, 10 mil, 10 mil millones de pesos al año. Un alcalde tiene cada tres años 60 mil millones de pesos de nuestros impuestos en sus manos. Si alguien me dice, si los veo aplicados en alguna parte, 30 mil millones. ¿Dónde están los últimos 30 mil millones de Adrián de la Garza? Que alguien me diga en qué parte de la ciudad los ha visto. ¿Dónde están los 10 mil, los primeros 10 mil millones de pesos de Luis Donaldo Colosio? ¿Quién los ha visto? Aquí en el Parque España, donde está cruzando un puente peatonal para Sintermex, destruyendo el río Santa Catarina. Por supuesto que no les estoy platicando lo que leí en los periódicos. Ya me bajé al río Santa Catarina. Ya vi los pilotes que están haciendo. La profundidad a lo que nos están enterrando. El tamaño, las dimensiones y el diámetro de las columnas. Arriba de ojos de agua. Apachurrando tortugas, peces. Plantas, árboles. Musgo, agua brotando de entre la... En mi página la pueden buscar. O en Twitter están todos mis en vivos y mis recorridos. Atravesando el río Santa Catarina en un puente peatonal. Si le metes un metro con diez vagones los aguanta, ¿eh? Para que te imagines la corrupción y el sobreprecio. Es más, la obra emblemática de Luis Donaldo Colosio hasta ahorita, dos años después, casi de gobierno ya, porque lleva un año, seis meses, tres meses de la elección y tres meses de... del cambio cuando cambian de gobierno. Ya llevan dos años. Ya llevan dos años. La obra del puente de Cintermex y el Parque España ya anunciaron que va con ciento cincuenta millones de sobreprecio y va cuatro meses retrasada. ¿Dónde están los diez mil millones de pesos que le dimos al alcalde Colosio hace un año y los diez mil millones de pesos que le estamos dando este año? ¿Dónde están los sesenta mil millones de pesos que ejerció Adrián de la Garza en seis años de gobierno? ¿Quién los ve? ¿El que me diga dónde los ve? Le doy mi palabra que dejo de luchar. ¿Quiere decir que todos están haciendo las cosas bien? Porque mi intención es literalmente transparentar los gastos en tiempo real. Que le vayan a robar a la más antigua de su mueblería. Somos regiomontanos. Somos gente que trabaja todos los días que nos partimos el alma que andamos en camión caminando entre el río entre la noche entre la oscuridad entre piedras entre veredas entre caminos o no lo vemos o no lo ves. Sí, sí, sí. No sales tú aquí a la avenida y ves a la gente perdida divagando sin medicamentos sin camas de hospital sin cómo morirte cabrón sin cómo morirte sin un petate donde caerte muerto. Tenemos muchos años que los servicios de salud dejan mucho que desear en el país. El transporte la inseguridad los asesinatos a mujeres a hombres la trata de personas todo Villagrán está lleno de prostíbulos todo Colón está lleno de congales abiertos veinticuatro siete donde está la autoridad pues ya se volvió costumbre que pues hay que acabar con esa costumbre dejamos pasar porque si la raíz porque una gente de country de del paseo de cumbres de cualquier este lugar de Monterrey porque Colón y Villagrán están en Monterrey puedan decir no pues yo estoy acá en el otro rollo acá en el cesteo de las águilas de acá arriba ya espero de ellos no si la raíz está mal todo lo demás está mal por eso el bambú crece cinco años se parte el alma la madre para adentro hacia la tierra cinco años enterrándose después de cinco años son una florecita una florecita así pero cuando crece y viene el tifón no lo tumba nadie nadie nos volvimos muy comodinos divago de pronto es lo que digo verdad pero tú me regresas sí 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 nos volvimos muy comodinos o sea ahorita ya ya pasamos de el tema de de Big Brother para el tema del servicio público donde has estado involucrado pues con conocimiento de causa lo que me estás diciendo te has puesto aparte a pie de calle como el ciudadano es la única manera a pie a pie de calle como el ciudadano común yo acepto que que yo en lo particular como ciudadano pues me he vuelto comodino y no te involucras en los temas importantes de tu de tu entorno en el simple hecho de que a veces este una calle en tu colonia la abren mal y dicen no para qué me meto en pedos después no me peligro me van a clausurar aquí y y ese miedo o ese o esa hueva o esa indiferencia que nos da pues también está pesando ya en estas alturas de de la vida del país no nada más en Monterrey si ya le va a pesar a nuestros hijos ya no la indiferencia de nuestros papás de de nuestros abuelos ya está rendiendo fruto ya sus nietos ya sus hijos ya son esclavos modernos ya todos trabajamos por un pequeño salario para pagar la televisión por semana con abonos chiquitos con pagos pequeños como le quieran llamar a la tienda que le quieran llamar todo está regresando a la tienda de raya todo está regresando a deber todo lo que tienes todo está regresando a ganar la tienda de raya cualquier cualquier baba y esto es gracias al silencio y a la conformidad de nuestros padres y de nuestros abuelos no generalizo pero de nuestros padres y de nuestros abuelos y que nos está tocando ahora hacer también a veces en Nuevo León vamos a hablar de Nuevo León hay cinco mil escuelas de las cinco mil escuelas no te quiero exagerar de las cinco mil tres mil quinientas tienen alguna deficiencia estructural grave o no tienen agua o no tienen luz ni una tiene tecnología ni una tiene computadoras iPads o aparatos inteligentes porque estamos hablando de un mundo globalizado vienen empresas no nos están diciendo que viene una empresa este de Elon Musk a dar diez mil empleos pues de que van a dar los empleos de obrero me imagino de a dos mil pesos por semana a eso vienen pues si porque pues si no hay escuelas como mejoras el nivel además las empresas extranjeras que vienen traen a sus funcionarios de primero y segundo nivel entonces para nuestros egresados prácticamente no hay trabajo y el que tiene trabajo y lo digo con conocimiento de causa pues gana cuatro o cinco mil pesos por semana abogados de tecnológico ¿eh? si totalmente yo fui de Exatec y la verdad es que la demanda y no 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 fuiste Exatec eres bueno soy perdón soy Exatec y la verdad es que la cuando sales y ves la realidad dices es que no te asegura nada realmente si no haces la diferencia no te asegura nada y como tú hay un chingo te cuesta dos millones la carrera en el TEC y te van a pagar veinte mil pesos mensuales o treinta mil o cincuenta mil o bueno eso si bien te va porque yo me acuerdo por eso te digo claro no para que no vayan a pensar no se me vayan a desmayar no si bien te va si bien te va te están pagando doce catorce mil pesos te lo dicen abiertamente en tu cara pues es que de allá me sale más de la tú es lo mismo que tú pues órale adelante eso pasa cuando no hay congresos comprometidos con la ciudadanía que presionen para que haya mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de vida para las personas las empresas transnacionales que vienen vienen con terreno gratis con excepción de impuestos vienen con todas las facilidades con seguridad veinticuatro siete con policía privada pagada a ellos no les pasa nada no pues ellos tienen todo asegurado y luego dice la gente ignorantemente ¿cómo van a venir empresas extranjeras con las calles como están con la delincuencia como la tienen les importa un carajo a los extranjeros cómo está la delincuencia y cómo está si me matan dos obreros tráiganme otros dos esa es la realidad ellos tienen asegurado lo suyo tú piensas que la empresa de Elon Musk ¿cómo se llaman los carros? Tesla Tesla va a venir aquí y va a decir ah no yo no vengo a Monterrey porque porque hay muchos baches ¿qué les importa si hay baches o no? si acaso algún día viene pues llega en helicóptero de San Antonio directito a donde va hace lo que tiene que hacer y se va y se regresa sí entonces la inseguridad los malos sueldos los malos pagos el seguro social en el tabulador más bajo no pues me sé la película no y qué hace qué hace la empresa viene y te dice te doy 10 mil empleos más ok van a llegar 10 mil foráneos nuevos mexicanos o extranjeros pero van a llegar o 5 mil 5 mil que ya hay aquí y 5 mil nuevos va a crecer la ciudad 5 mil personas más no hay agua no hay instalaciones no hay transporte no hay vialidades no hay condiciones no hay condiciones entonces qué va a pasar que va a venir una empresa extranjera o mexicana se va a instalar en Monterrey en Nuevo León y lo único que va a hacer esa empresa es pagar los sueldos a los obreros todo lo demás se tiene que encargar Nuevo León de hacerlo el gobierno el gobierno ellos ya están haciendo su parte la propuesta que yo hice es vienen empresas extranjeras o mexicanas de otras partes o se generan empresas con las condiciones suficientes de economía para tener ciertas utilidades ahorita te voy a poner un ejemplo tienes que tener escuelas clínicas y hasta vivienda para tus para tus empleados para los hijos de tus empleados el ejemplo lo puso Eugenio Garzazada poniendo Cuauhtémoc y Famosa dando este vivienda a sus a sus empleados dando escuela y el tecnológico que más quieres que te diga sin embargo vienen de otros lados donde no les interesa ni el regio montano ni el bienestar de la sociedad vienen se ponen deforestan contaminan rompen deshacen hacen secan agarran sus chivas y se van y donde leemos que mejoras hubo fuga de capitales donde está el dinero donde quedó la bolita diría Cantinflas donde mejoramos en ninguna parte empeoramos es que cuando una empresa viene yo me quiero instalar en Monterrey ok te quieres instalar en Monterrey ok necesitamos ¿cuántos empleados vas a tener? 5 mil empleados ok de los 5 mil empleados ¿cuántos hijos hay? 15 mil hijos necesitamos escuelas para los 15 mil hijos con tus utilidades te alcanzan o que remoses las escuelas que hay porque ¿dónde van a estudiar tus 15 mil hijos? sí pues descargo al erario de acá descargo a los impuestos que están pagando y así podemos seguir ¿cuánto tienes ya recorriendo la ciudad día a día? porque yo veo te veo muy activo todos los días haciendo lives subiéndote al transporte público vi un video en la presa donde ya muchísima gente está opinando de que no crean no creían en algunas cosas que están pasando y ya pues no creían lo que yo les estaba diciendo la última vez que fui el 80% me estaba mentando la madre fue el 26 de diciembre les dije la presa está al 55% y estaba al 100% y la gente se deja llevar por las estadísticas y te dicen no, mira aquí ahí está la etiqueta de Conagua donde dice que está al 71% te voy a explicar la presa en la presa de la boca por ejemplo la presa está hasta el 104% porque a la a la a la aspa de la cortina le sobran 40 centímetros entonces se sobrellena hasta hasta el 104% que es un grave peligro porque la cortina se puede ir sin embargo cuando la presa se llena al 100% ponle tú que le ponen el 95% la ponen al 95% esta vez que llovió por gracia de Dios no vayan a pensar que por los aviones que bombardearon se llenó al 95% fue hace 4 meses cuando fue en octubre septiembre septiembre octubre noviembre diciembre enero van 4 meses estaba al 95% hoy está menos del 50% vengo de ahí entonces las autoridades te dicen fíjate como te engañan las autoridades te dicen la presa está al 70% aunque esté al 90% está al 70% entonces bueno está al 70% 6 meses después te dicen está al 60% o está al 55% ah bueno pues perdió el 10% o el 15% es natural pues somos muchos pero estaba al 90% y está al 50% ya perdiste 40% de agua en 4 meses que quiere decir que si le quedan que si le queda el 50% del agua está perdiendo 10% del agua que son 15 millones de metros cúbicos más o menos lo que tiene la presa ahorita 18 millones no es no es nada si tú si tú si tú cuentas los meses que le faltan al 50% pues ya lo hice ahorita ya hice la cuenta ahorita febrero marzo abril mayo en junio en junio ya no va a haber agua ni en el cuchillo ni en ninguna presa ni en ningún pozo ni en ningún nada y va a estar mucho peor que antes tengo 6 meses diciéndoselos pero el congreso lo único que hace es pelearse por su hueso y los alcaldes peleando más presupuesto para hacer posadas para hacer fiestas para mantener a sus lideresas para mantener a sus manzaneras y para mantener a las personas que mantienen de nuestros impuestos de nuestra nómina para sacar sus siguientes elecciones pero no lo queremos ver y no nos queremos involucrar como hemos dicho vas a seguir haciendo recorridos vas a seguir día a día a pie luchando por la causa por lo justo por la gente de Nuevo León pues sí yo salgo a caminar yo salgo a caminar todos los días una o dos veces todos los días la gente ha tenido una inimaginable aceptación en las vistas que yo tengo de pronto tengo 5 mil 6 mil 8 mil personas 2 mil 1.500 a veces tengo 50 depende la hora y depende el humor y depende el lugar la situación la situación etcétera no las mismas ganas de hecho cuando traigo 50 personas que cuando traigo 5 mil yo no tengo ningún problema por eso para regresar en algún momento un proceso electoral ¿te interesa participar? todos me han invitado todos han invitado todos los partidos sí y a unos yo sé que les da hasta miedo porque dicen este no va a venir aquí a hacer una revuelta en un ratito nos va a exigir de verdad los resultados lo que es que soy una persona honesta soy una persona que que ya nació con los 3 pesos que ocupaba y no le voy a robar no le voy a robar a nadie porque mis hijos están muy orgullosos de mí y yo salgo a la calle ahorita que llegué aquí pasó un vato en moto ¡patito! es su compromiso que aparte ya pues se crea que dices oye estoy haciendo lo correcto ¿tú crees que voy a cambiar eso por claro totalmente por echarle otro peso al banco? pues sí no hombre conmigo no tienen ese problema compadre ya casi nos vamos ¿cuáles son tus redes sociales? ¿dónde puede estar contacto la gente contigo para hacer denuncias para invitarte a su casa? no bueno pues para hacer denuncias soy un simple ciudadano ¿no? bueno para decir apóyanos ayer fui a Escobedo darle más voz a esto ¿no? ayer fui a Escobedo porque me habla un señor y me pidió una silla de ruedas y le dije yo te regalo la silla de ruedas es que tengo un año pidiéndola y no me la dan ni el DIF no dan nada le dije yo te la llevo nos vemos en la ¿dónde? estoy en la 43 nos vemos en la 43 llega a la 43 no sé si la ubicas en Raúl Salinas en Escobedo y al ladito hay una plaza ahí me senté ahí nos quedamos de ver que está a la vuelta de la 43 y una hora y no le daba a nadie y de repente llega una señora y me dice no pues fíjate que falleció la persona se estuvo un año esperando no toda una vida la gente se pasa toda la vida esperando citas y se va esperando medicamentos y se pasa toda la vida esperando una cama de hospital y se pasa toda la vida esperando una buena cara y una buena oportunidad y se pasa toda la vida esperando las promesas de los políticos esperando que haya soluciones a sus problemas drenajes reventados adentro de las casas fui a Escobedo te digo un drenaje en la calle en frente de la universidad de Inzuco oliendo todo el lugar a lo que no te puedes imaginar me puse en vivo y dije háganme el paro empezaron a compartir pum 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 todavía no me iba ya había llegado agua y drenaje lo secó lo cambió lo arregló y lo solucionó en un instante hay que darle tan fácil que es si el diputado gestionara por la gente pero ni eso quieren hacer bajar al distrito y regresar a la gente que lo apoyó a la ciudad al estado una vez que eres que eres electo eres diputado en general no como alcalde pues alcalde pues eres alcalde de tu municipio siendo diputado eres diputado en general tienes que ver por todos principalmente por tu distrito principalmente por tu ciudad y principalmente por tu estado en ese orden pero pero es 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 muy importante inmediatamente desde que te eligen empezar a resolver y a resolver en en vivo en el momento en directo y tenemos un chorro de herramientas ya como las redes como dices tú decir a ver vamos a juntarnos todos y echamos un montón hacemos equipo las cosas solucionan más fácil lo que pasa es que perro no come perro y ellos pues nomás están ahí protegiendo dándole vueltas a lo mismo ellos mismos y ellos mismos y ellos mismos y nosotros que somos fíjate son cuarenta y dos diputados y somos ochocientos mil votantes y no los podemos quitar ¿cómo están? ¿cómo está la cosa? ¿cómo estará? compadre ¿qué dos mil veintitrés que viene para el Pato Zambrano? ¿qué planes tienes? ah no lo que Dios diga sigue sigues en tus recorridos diarios viendo por por Nuevo León yo no puedo hacer planes Dios se ríe de mí donde hay un plan ok vamos a ver que entonces que nos depara este año me parece perfecto compadre muchas gracias por venir te agradezco muchísimo que y cuando quiera durera venir esta es tu casa igual la que decía Valero gracias a mis patrocinadores la raza de Ibusa la raza de la ganadera este la raza de Hielo que siempre nos está apoyando esta segunda temporada no se pierden los programas este y como toda la segunda temporada dedicada para mi señor padre que se los adelantó pero sé que está aquí presente ya saben hacer el bien sin manera de quien Dios me los bendiga hasta la próxima